Por esta escalera es por donde baja el director de orquesta al foso para comenzar ensayos y representaciones. Nos encontramos en el foso de la orquesta. Es un foso grande este y además permite subir y bajar a la medida exacta según lo requiere el director por la cantidad de sonido. Aquí es donde dentro de un momento se van a colocar todos los profesores de la orquesta y este es el camino que hace el director de orquesta hasta que llega a su podio. Bueno, aquí se colocaría y tenemos de hecho una forma de comunicarnos con él que para decirle que estamos preparados. Ahí arriba tenemos un pequeño semáforo aquí. Le damos luz roja si hay algún problema o no podemos continuar o una luz verde.